Bueno, hablábamos recién de lo que ha dejado, ¿no?, la presentación de River ante Defensa y Justicia aquí en el Estadio Centenario del Club Sarmiento, pero hubo también otra cara, que es la cara de, lamentablemente, los violentos, los incidentes, algunos hechos aislados que se han dado en inmediaciones al club. Vamos a compartir algunas de las imágenes que han trascendido a través de redes sociales. Este es uno de los micros, el micro que trasladaba a parte del equipo de Defensa y Justicia que sufrió el ataque a piedras de un grupo de violentos, realmente que buscaban, indudablemente, opacar lo que estaba siendo una verdadera fiesta, un verdadero encuentro deportivo, con intenciones, vaya a saber cuáles, pero indudablemente el objetivo era tratar de mostrar lo peor que puede llegar a mostrar una hinchada de un equipo de fútbol, ¿no?, que es la violencia. Esta, así ha quedado, ¿no?, el vehículo, o uno de los vehículos de los micros que trasladaba al equipo de Defensa y Justicia, luego de ser atacado a piedras por un grupo de violentos, estamos viendo imágenes allí. Esto ha sido confirmado por integrantes de la policía de la provincia. Además, hubo varios hinchas de River que sufrieron las consecuencias de gases lacrimógenos que ha utilizado la policía de la provincia para tratar de controlar una situación de desborde que se había dado en uno de los ingresos al estadio, aparentemente una avalancha de personas que pretendían ingresar y atropellar a familias que estaban allí. La policía utilizó gases lacrimógenos y esto tuvo sus consecuencias, indudablemente, porque hubo algunos hinchas que se vieron afectados por estos gases lacrimógenos. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad, sí las consecuencias lógicas que generan los gases lacrimógenos, cuyo objetivo es para controlar la situación, se logró controlar rápidamente, no pasó a mayores, pero bueno, esto es lo que ha dejado, o es la otra cara, lo tenemos que contar, lógicamente, porque es parte de la información de lo que ha dejado el encuentro futbolístico de ayer. Reiteramos, no hubo heridos de gravedad, no hubo tampoco personas que debieran ser atendidos con cuadros muy graves, tampoco hubo personas detenidas, solo se dieron estos hechos aislados de algunos enfrentamientos entre hinchas y personal de la policía que realizaba el control del lugar.